Equidad, lindo cambio, va a estar el primero, está Limoto para el gol, está Limoto para el gol, se frenó, la decuada atrás, aquí puede ser, se enredó, trastabilló infortunadamente, pierna izquierda, el centro y ahora sí al marco, de Barreto para Pando, gol, gol, Equidad, 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 Seguros, gol, el peruano Pando con la 28, no, 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 es Tulain, no hay nada que hacer, el balón junto a la red y muy temprano aquí en el Metropolitano, Equidad tiene 1, Cúcuta Deportivo 0, Cominta Eder Torres en Win Esports, el canal que todos querimos, una muy buena llegada del conjunto de Equidad de Balón Largo, tirado al sector izquierdo donde colonizó la zona, el jugador Stalin Mota, la actitud de Barreto fue buena, trató de resolver, de todas maneras la pelota, le termina quedando a Andy Pando en el segundo palo y define, solamente tenía que tocarla, la embocó, consiguió su tercer gol en la liga y el equipo como durmió anoche, Colchones comodísimos, para dormir profundamente. ¡Excelente la jugada al final! Pando otra vez gol 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 gol!!! GOOOOOL!!!!! De equidad, de equidad, de equidad, seguros, gol de Andy Pando, el peruano con la 28. Qué buen trabajo de Hurtado, la de Campasar, engancha a Torre, la pelota en el rebote y el peruano que castiga. La captura, la pesca, la pilla y le envía a la fondo de la red, no, 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 ahí no hay nada que hacer. El balón junto a la red y aquí en el Metropolitano de Techo. Equidad ya tiene dos, Cúcuta Deportivo cero, Eder Torres, Eguine Sports, el canal que todos creemos. En un momento donde el Cúcuta... ...con seguridad y con mucha propiedad como lo viene demostrando aquí el peruano. Mire y Andy, se prepara para el otro, se le entregaron, aquí va a estar el tercero, Hactri al marco, gol, 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 gol. Gol gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol gol el peruano Andy Pando. A John García Y como usted bien lo reseñaba